Hola, hola chicas, ¿cómo están? Espero que todas se encuentren súper súper bien. Hoy les voy a mostrar esta decoración de la marca Miss Cherry, que es uno de los nuevos lanzamientos. La verdad es que está súper bonita. Hay muchas veces que no le sabemos sacar jugo a estas decoraciones o simplemente no las queremos utilizar cuando con algo tan básico quedan tan hermosas. Yo las voy a trabajar solamente con acrílico cristal de la marca Miss Cherry. Vamos a comenzar chicas para que vean qué bonitos son los tonos. Voy a comenzar tomando una perla de acrílico cristal. Les recomiendo que este tipo de diseños siempre los trabajen con un buen acrílico que quede totalmente cristalino porque llegan a ver algunos acrílicos que aunque sean acrílico cristal quedan como blanquecino. Siempre trabajalo con un buen acrílico. Como puedes ver solamente estoy tomando una perlita de acrílico cristal. Con esa misma perlita tomo un poco de decoración y la deposito. No estoy encapsulando al 100% ya que solamente son muestrarios, por eso solo apliqué muy poco acrílico cristal. Más que encapsular aquí parece que estoy pintando la uña puesto que quería que quedaran bien esparcidas las decoraciones para que ustedes las pudieran apreciar todavía mejor. Aquí estoy trabajando este tono azul que es como un azul agua. La verdad es que todos están bien bonitos. Para este momento que yo estoy editando ya tengo aplicada en mis uñitas esta decoración. De hecho tal cual lo apliqué aquí en el video me lo apliqué en mis uñas solo que las hice esculturales. La verdad es que me las han chuleado muchísimo. Brillan increíblemente. De verdad les recomiendo esta decoración muchísimo. Ustedes saben que mis cherry a veces me hacen muchos obsequios y no es por lo que me den. Es porque realmente la calidad de sus productos me encanta. Ustedes saben que cuando algo no me gusta simplemente se los digo y ya. Pero esta no es la ocasión. Mis uñas me encantaron. Se ven bien blin blin sin necesidad de tener piedras ni decoración ni nada. Están así licitas. Solamente elegí los colores que más me gustaron que son los que tú estás viendo en pantalla. Y la verdad es que me encantó este set. Está increíble. Te recomiendo mucho esta decoración. Aparte de que yo pensé que se iba a despintar con el monómero y no. No fue así. Y pues bueno aquí estoy trabajando un verde agua que está increíblemente precioso. De verdad se los juro es que de verdad háganse este set así tal cual sencillo tal cual lo estoy haciendo aquí en el video y va a lucir muchísimo. Se los digo porque yo lo traigo y me encantó. Creo que es de las uñas que más me ha gustado. Y pues bueno por último les voy a mostrar el tono naranja. No les hice el video de todos los tonos porque si no me iba a tardar muchísimo pero todos están preciosos. Me faltó por ahí mostrarles un azul rey, un color tornasol, un color rojo, un color naranjoso. Me faltaron otros seis tonos por mostrarles pero creo que no es tan necesario porque simplemente con estos que están viendo ustedes en pantalla se pueden dar cuenta que son preciosísimos. Queda como efecto vidrio roto pero como con ese efecto tornasolado y aparte cristalino. No sé. Es un set increíble. Yo sé que te va a encantar tantísimo como a mí. Y pues bueno chicas esto ha sido el resultado de estos mix. Están muy bonitos. Si tú eres nueva por aquí te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Bye bye.